En los últimos años se han localizado en México fósiles de animales que vivieron en la tierra hace millones de años. En 2020 la comunidad científica encontró huesos de mamuts en el terreno donde se construye el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Zumpango en el Estado de México. Pero el hallazgo de estos animales de hasta 2 metros de altura y de entre 6 y 8 toneladas de peso no es el único. En Coahuila se localizaron restos del dinosaurio Tlatolopus gallorum, una especie que medía entre 8 y 12 metros de largo. Este dinosaurio es uno de los herbívoros que fue muy abundante aquí en lo que hoy es el norte de México durante el Cretácico, aproximadamente entre 72 y 73 millones de años atrás, pertenece por la forma en que acaba su hocico al grupo que también se le denomina dinosaurios pico de pato. Estos grupos por lo regular, algunos de ellos desarrollaron una cresta en su cráneo. Gracias a la cresta que tenían se comunicaban con los animales de su especie, por lo que los investigadores los consideran tinosaurios platicadores. Lo que nosotros recuperamos fue un individuo del cual tenemos la parte de la columna vertebral, desde la cadera hasta casi toda la cola, se posee la cresta, se posee perfectamente toda esta parte de la nariz, ambas, en este caso toda la parte de la boca en la parte superior y una de las partes de la mandíbula inferior. Pero eso no es todo. En Hidalgo se encontró una nueva especie de fósil de pez que habitó en la entidad. El nombre de esta nueva especie de pez es Heckelitis preopercularis y es una nueva especie que se descubre en una localidad que se llama Cantera Muy, ubicada en la parte noroccidental del estado de Hidalgo. Esta nueva especie pertenece a un grupo de peces que vivieron hace más de 100 millones de años, en un periodo que se llama Cretácico. Este animal resalta por la presencia de su cabeza alargada y dientes pequeños. En esta cantera se han encontrado especies y familias nuevas de diferentes grupos de peces. También se han encontrado especies nuevas de crustáceos, por ejemplo, que son estos animales que consumimos, por ejemplo, que son los camarones. ¿Qué otros animales habitaron en el territorio mexicano? Aún está por descubrirse. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamón.